y columnista de Excelsior, Ivonne, muchísimo gusto en tenerte con nosotros acá en Proyecto Puente. Muy buenos días, hoy nos vas a hablar de tu nuevo tema que tienes como columna en Excelsior, AMLO, el estabilizador. ¿Cómo estás, Ivonne? Buen día. Muchísimo gusto, buen día, gracias. Un gusto saludarte, Adriana, y saludar a nuestros amigos de Proyecto Puente. En una semana que nos da varios, varios cambios, giros, empezaron hace exactamente el jueves pasado los giros con López Obrador. En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva en Ciudad de México, decide dos cosas cruciales que cambian, Adriana, el tablero de la política hacia 2018 y de la misma política gubernamental. Dice Andrés Manuel López Obrador que él no está por la derogación de la reforma educativa y de esa manera le da un tanque de oxígeno muy importante al gobierno porque tira las demandas de la dirigencia radical, de la disidencia magisterial. Y de manera que hoy en el Congreso no hay ninguna fuerza política que esté por la derogación de la reforma educativa. Habrá cambios, ajustes a las leyes secundarias, pero la propia fuerza de Morena no va a darle la espalda a la instrucción de su líder, López Obrador, que ha dicho que derogar la reforma sería ir a la desestabilización y golpetear el proyecto del actual gobierno. De manera que López Obrador da un giro proyectando una cara de estabilizador, de conciliador, buscando el voto de quienes dudan de él por aquello de al diablo las instituciones hace diez años cuando se negaba a aceptar los resultados de los comicios presidenciales de 2006. Dijo algo más, que dio paso a otro cambio, dijo que aceptaría ir en su candidatura presidencial a 2018 con el PRD y ahí le perdona, entre comillas, la vida a su ex partido, poniéndolo en la deliberación a los guerreristas de si ir con el PAN hacia 2017 y 2018 o ir con Morena y con López Obrador. La dirigencia nueva del PRD con Alejandra Barrales se consuma el sábado pasado y acuerdan no caer en los brazos de López Obrador de manera inmediata, sino explorar las alianzas que se han llamado amplias y máximas. Es decir, por primera vez, abiertamente, el partido más fuerte de izquierda del país dice que podría hacer una alianza con el PAN hacia 2018 y ya no le da prioridad a las alianzas de izquierda. Y el tercer punto que creo que es crucial en esta semana es la definición del presidente Enrique Peña Nieto de que la corrupción es el tema principal en la agenda pública. El perdón que hace, que pide, que ofrece por la Casa Blanca, pues estaría, yo creo, marcando un antes y un después para el presidencialismo mexicano que ha tenido muchas facultades y atribuciones al margen de la ley metaconstitucionales, dicen los especialistas, es decir, todos esos poderes que históricamente ha tenido el Ejecutivo Federal en México, cada vez más acotados, pero hoy cuando el presidente dice cometió un error que si bien no era ilegal, sigue defendiendo que no era ilegal la compra de la Casa Blanca, pero sí bajo un esquema que le permite al privilegiado gobernante pues tomar una ruta de compra que no la podríamos tener cualquier ciudadano y asume entonces que lastimó no sólo a la sociedad que gobierna, sino a la propia investidura presidencial. Más allá de si se tardó Adriana, si fue mediático, si es de dientes para afuera, el perdón del presidente, yo creo está reconociendo que vivimos en un país donde estas atribuciones de la figura presidencial que no están escritas en la ley, que eran estas atribuciones excesivas, deben comenzar a regularse porque de lo contrario hay un castigo de los gobernantes. Así es Ivonne, y como dice citando algunas de las frases que utilizó el presidente Enrico Peña Nieto, afecté a mi familia, dañé la confianza del gobierno, entendí la indignación de los mexicanos y por eso pido perdón. No fue la primera vez que pide perdón, pero ¿cómo ves a tu parecer cuál es tu opinión acerca de estas declaraciones? No fueron las primeras, muchos, la mayoría, tanto de mexicanos como algunas autoridades que dieron a conocer su punto de vista y su opinión, pues prácticamente de qué nos sirve ese perdón, no hay algún cambio, no hay nada nuevo acerca de eso, simplemente es por segunda ocasión desde el 2014 que ofrece disculpas. Así es, todavía está esa duda, digamos que fue muy... no hubo una recepción inmediata de la sociedad, vamos a ver cómo se valora en las próximas opiniones, en las próximas encuestas de calificación del desempeño presidencial, pero de entrada hay escepticismo, ¿por qué? Porque se dice que estos dichos tienen que estar acompañados con hechos y que lo que no se vale es seguir nada más ofreciendo una conducta intachable y no acompañarla con conductas intachables. Está entonces este giro en las prioridades verbales del presidente de su gobierno y del partido gobernante, el PRI, que ahora con Enrique Ochoa Reza, pues dice que la corrupción es su prioridad, combatirla, pero todavía falta, pues, la demostración, el aterrizaje, el acreditarlo con hechos concretos. Así es, y como dice, combatir la corrupción, que es el cáncer social, palabras de Enrique Peña Nieto el día que pide disculpas ante la nueva promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero Iván, Ivón, ¿cómo ves la nueva imagen, la imagen de Andrés Manuel López Obrador, con esas alianzas que está declarando, con esas posibles alianzas más bien para el 2018, las declaraciones, la nueva postura que tiene, ¿cuál es el futuro que nosotros podríamos ver para Morena y para López Obrador ya en las próximas elecciones? Yo creo que López Obrador ha reconocido varias cosas, le fue muy bien en 2015 a Morena, pero las elecciones de 2016 no mantuvieron ese crecimiento, ya en los comparativos. Dos, asume, como lo están asumiendo los triistas, los perreristas y todos, que para ganar el 2018 no se puede ir solo, un solo partido no puede ganar 2018, se necesitan alianzas, porque está muy fragmentado el voto, entonces ese reconocimiento que todos hacen, panistas, perreristas, también lo asume López Obrador y por eso le hace este guiño de ojo al PRD. Va a ser muy importante, con su 6%, con su 7%, con su 8%, el PRD de alguna manera ya está ahora pues en la mesa del estire y afloje y de la venta del amor, vende caro tu amor aventurera, ¿verdad? Porque ya López Obrador se dio cuenta de eso. Y lo otro, el radicalismo hoy no necesariamente convence a una sociedad determinada por los jóvenes. El voto de los jóvenes, de los millennials, como se les llama, de los jóvenes ilustrados, de las semedieros, de las grandes ciudades, como por supuesto es Hermosillo, este voto va a ser determinante para 2018. Y quizá a ese joven votante no le entusiasma un perfil rijoso, peleonero, polarizante, y por eso es que también ha moderado su actitud frente a la reforma educativa, porque no le conviene más seguir proyectando esta imagen de desestabilizador, se le acusaba de que quería tirar al gobierno de Enrique Peña, y bueno, así están las cosas. Exactamente. Tienes toda la razón con esta opinión. Muchísimas gracias por este punto de vista, Ivonne Melgar. Es momento de irnos a un corte. Te agradezco muchísimo y estamos pendientes para la siguiente semana. Un gusto, un gusto, un abrazo y gracias por la oportunidad. Igualmente, buen día. Nosotros continuamos con más en Proyecto Puente. En las arzuelas, Orfeón le ofrece con orgullo su increíble colección de música española.